¡Qué chulos ojos! Son los ceros que alombra mi alma cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuervo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que brotan! ¡El fondo del amor! ¡Qué cuervo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que brotan! ¡El fondo del amor!